Ven, papá, bebe esto. Bien, beberé agua. Ya la bebí, ¿qué ocurre? El abuelo falleció. Hace tiempo que murió. No, no, no. No, no, no digas. No sé eso. ¿Dónde estaba yo? ¿Estás llorando? ¿Qué le pasó? Nada. Él solo envejeció. Es la vida. Naces, vives y mueres. Ya me voy. No, espera. Susi, pospon mi reunión. No, no pospongas tu reunión. Estoy bien, solo un poco mareado por la operación. Me voy. Me vas a hacer llorar. No, no tienes que irme. Ya ves bien. Tengo que irme. Adiós. Funciona. Funciona. No puede llevarte. ¿Llevarme a dónde? A la muerte de tu padre, no estabas con él. Pues claro que no. Puedes llevarme a la última vez que lo vi. Hola. No quiero molestarte, pero podrías ver mi diseño del centro comercial. Este es más barato. Pero, si ves esto, notarás que es mucho mejor en cuanto a fluidez. El barato, ya te dije. Ahora, déjame ver mis correos. Sí, tienes razón. El barato es mejor. ¡Eres un imbécil! ¡Míralo! ¡Sorpresa! ¡Hola, abuelo! No puedo creerlo. ¿Desde cuándo eres tan apuesto? Oye, Michael, tengo una estupenda idea. Tu madre jugará canasta con sus amigas y pensé, oh, esta es la gran oportunidad para organizar, ven, tú y yo, una noche de muchachos. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Tienes que salir a comer y nos alegraremos la vista con lindas chicas. Me apunto a eso. Ven, se apunta. No sé qué significa, pero se apunta. Por favor. No me hagas señas. Te propongo algo. Si vienes, te enseñaré a hacer el truco. ¿No vas ni a mirarlo? Te diré el secreto. No, papá. Anda, hijo, ven. ¿Cómo haces el estúpido truco? Siempre lo supe. Ya déjame trabajar. Siempre lo supiste. Eres patético. Siento haberte molestado. Te quiero, hijo. Adiós, abuelo. Te quiero. Papá. 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 Te quiero, hijo Te quiero, hijo Te quiero, hijo Y yo a ti, papá Te extrañaré Lo sabes Adiós Teodor Neumann, 1944-2021 Adiós 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 ¡Gracias!